Basura, saluda Estás tomando videos Continuación, el Andy En un río Se va a tirar Se va a quitar el pantalón también Es mucha roca, güey ¿Vas a tirar? Sí Se cae Sí se tiraron Sí Es que me estás tirando Es otra vez Yo, yo Algunas últimas palabras Espero que no haya rocas Espero que no haya rocas El pantalón es lo que... No, no creo que te estuvieras No, no creo que te estuvieras Ahora más vuelo, güey Más vuelo, más vuelo Más que puedas encontrar Qué buen vergazo Es que Es que Si trae Si trae Si trae Shorts Guay En el pelo, en pecho are Randy Las estrellas de arriba del trasero La pancita como se le mueve El grito Erondi El grito Caio el pichillo Caio el pichillo Tu sigue wey, yo te tomo ¿Estás tomando todavía? Si, pero si Esta en chila mamú, no se te lava nada Tierra roja, dijiste que si nos tiramos Que se tiren todos Pues si nos vamos a tirar todos ¿Qué es eso? Es que cagó Te rompiste un huevo Ahorita te toma el güero Una verga, me voy a golpear No, no hay nada abajo Una Que macana güero Que zarra huele Fierre Chino, el que sigue Chino No la juegue Chino No la juegue Chino Ya nos subimos todos A la verga, yo quiero ir otra vez Te tiraste bien guarro Le pongo stop entonces Chino, no te va a tirar Al Chino con que le digas que hay culón Ya, se va a tirar Pero no le quiero decir, quiero que él solo Vamos Chino ¿Qué? ¿Qué? ¿A lo que va? No puedo Esa era verga Una palabra Esa era verga Siempre llego a mi casa No, o embolado Afectoso No, apestoso O embolado La preparación Nos tiramos y empezamos a salir el sol La carita así como que chingado, madre No te pegas Si me pegas, me pegas Tírate de lado Ya me tiré ¿Por qué de lado? ¡Ahhh! 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 ¡Euete! ¡Ahhh! ¡Te tienes que soltar! ¡Ahhh! ¡ATH! ¡Qué objetes! ¡Chino, cuando vien! ¡Te tienes que soltar! ¡Pura tierra que estuba! ¡Ay! ¡Te tira! Que se tire bien! ¡Que se tire bien! ¡No te vas a tirar! ¡Ya la voy a poniendo stop! No se va a tirar porque se tire bien ¡Ahh! Me apéstalo o esa madre Ya me vuelvo estoy verdad ¡Ni pedo personnes! ¡Que Car chemiseC 올! ¡Que no me puedo soltar! Te da miedo No me pude soltar Te da miedo Y gano muy rapido al agua Apurate mierda Vete yendo pa alla Roca Vete yendo pa alla Pues no los puedo levantar Pues avientate asi Agarra vuelo desde en masa Y mira a su partida Si asi No hagas un putazo Jajaja Aaaaaaaa Yo abri los ojos abajo del agua Sabe we Ahorita va a traer unas ampollotas Abri los ojos abajo del agua es malo A mi lo que me daba miedo we Era que me fuera a salir una pinche vibora de abajo de las raices A mi A yo ni pense en nada Y si no me dejas de soltar me va a encontrar Y si no me pegue yo me regrese Y que se suelte la cosa No se va a soltar se ha podido gordas Que? Se ha podido gordas eso Dale Aguantate Pero no aguanta como Asi mira Pujala chino Si Orale a la verga pinche ballena Jajaja 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 Ya no paro Con esto